Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para una generación que tiene una total información desvirtuada de lo que es el sexo Entonces la gente que va a llegar a la iglesia, que se va a convertir, que le va a entregar su vida al Señor Donde más han sido bombardeados en este tiempo es en la parte sexual El apóstol Pablo comienza a darnos varias claves, ya nosotros vimos dos, hoy vamos a dar la tercera Comenzamos a ver que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que cambiar nuestra mente Que tenemos que cambiar nuestros pensamientos, comenzar a mirar las cosas de arriba Y observamos como esto afecta nuestra vida, ya eso lo hablamos en los días pasados Hoy vamos a hablar del tercer factor Y el tercer factor para nosotros, renovar nuestro carácter y que es vital para esa renovación de nuestro carácter Es el factor del conocimiento Tener un nuevo conocimiento Comenzar a cambiar la información que hay en nuestra mente, en nuestro interior Comenzar a cambiar la información que tenemos dentro de cada uno de nosotros Y tú y yo somos responsables de todo lo que metemos en nuestro interior Tú y yo somos responsables de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que oímos Y la verdad es que si usted analiza en el mundo Se va a dar cuenta que el deseo de conocimiento Es una de las cosas principales que la gente tiene Desde pequeño, la gente, todos nosotros queremos conocer Llega un momento donde como que se comienza a apagar la cosa En la mente de algunas personas Pero por lo general, no importa la experiencia que tú tengas Tú siempre quieres conocer cómo se hace eso Qué es lo que hay detrás de todo el asunto Tú no quieres tan solo experimentar las cosas Tú no quieres tan solo vivirlas Tú quieres conocerlas Tú quieres tener, por ejemplo ¿Por qué se ha hecho tan famoso lo que es las fotos, los videos de los backstage? Porque la gente no está conforme con ver el concierto al frente La gente quiere ver cómo montaron las luces La gente quiere ver cómo ensayaron La gente quiere ver Si tú vas a un crucero Ahora una de las excursiones dentro del crucero Es llevarte a ver la cocina Ya no basta con comerte la comida Ahora tú tienes que qué? Conocer Cómo es que se hace ¿Está malo eso? No Lo que te estoy diciendo con esto es que El ser humano de por sí Necesita conocer Necesita conocer Necesita entender No basta con una experiencia Y siempre vamos a perseguir eso Siempre lo vamos a buscar Y si no lo hacemos De la forma correcta Entonces Vamos a limitar nuestra transformación Lo interesante del asunto es Que aunque el deseo de conocimiento es infinito Tu capacidad de conocer es finita Porque si tú pudieras conocer todo lo que deseas Serías igual a Dios Entonces el deseo lo vas a tener La aspiración lo vas a tener Pero siempre va a haber una limitación Para nosotros como seres humanos Pero eso no quiere decir que no crezcamos cada vez más Lo que tenemos que saber es que nuestro conocimiento Si va a tener un límite Porque no vamos a llegar a ser igual a Dios Así que no podemos matar el deseo Tenemos que alimentar el deseo Tenemos que procurar el deseo Y tenemos que saber que aunque lo persiga Y lo alcance Y reciba un montón de conocimiento Hay un montón de cosas que yo no voy a conocer Porque Dios no me las va a decir Hasta el momento que yo necesite saberlas Si es que necesito saberlas Y para esas cosas hace falta fe Donde ya mi conocimiento termina Ahora yo tengo que comenzar a confiar En que conozco aquel que lo conoce todo Pero no puedo negar Que un nuevo conocimiento Comienza a ayudarme en mi transformación De quien soy yo De quien es la persona Que el Señor está transformando Y ahí es donde yo quisiera Que fuéramos en el día de hoy Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 Por un momento Primera de Corintios capítulo 2 El verso 10 al 13 Primera de Corintios capítulo 2 Perdón el verso 10 al 13 Pero Dios nos la reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque quien de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre Que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Y el apóstol Pablo Continúa disertando un poco acerca de esto Pero yo te lo que te quiero llamar la atención Antes de meternos en unas cosas Me parece interesante Y que te van a inspirar mucho Es que el apóstol Pablo Hace la separación Entre el conocimiento del mundo Y el conocimiento espiritual Y el conocimiento del mundo Es el conocimiento Que viene de todo lo externo Que tú recibes De todo lo que entra De afuera hacia adentro Toda la información Que tú has recibido A través de todos los tiempos Toda la información Que tú has recibido En tu mente En tus pensamientos Desde la enseñanza de tus padres De la enseñanza de la religión Desde toda la cultura Ese pensamiento Que se ha metido en tu interior A través de los tiempos Es el pensamiento del hombre Es el pensamiento del mundo Es el pensamiento Que tiene viciado Tu manera de vivir Tu manera de pensar En estos días estábamos En una conferencia Y una de las cosas Que me impactó De este predicador Este pastor Que estaba enseñándonos Acerca de las iglesias Y bueno Cosas bien interesantes Él decía Que las iglesias Y dijo una verdad Bien grande Nosotros como iglesia Tenemos que prepararnos Para una generación Que tiene Una total Una total Información Desvirtuada De lo que es el sexo Entonces La gente Que va a llegar A la iglesia Que se va a convertir Que le va a entregar Su vida al Señor Donde más Han sido bombardeados En este tiempo Es en la parte Sexual Y la información Que tienen De afuera Hacia adentro Es una Muy complicada Y la iglesia Va a tener que Enfrentar eso Y vamos a tener Que ser maduros Para trabajar Con todas estas cosas Como esto es Un estudio bíblico Me parece que puedo Hablar de las cosas Maduras Por un momento No los dos Domingos de la mañana Pero que hacemos Con un transexual Que se operó Que no se Puede operar Para atrás Y que un día Realiza Que necesita Convertirse Y entregarle Su vida al Señor Como la iglesia Va a trabajar Con eso Lo vamos a aceptar Le vamos a negar O lo vamos a juzgar Toda la vida Como vamos a trabajar Con los jovencitos Que en las escuelas En el día de hoy Le están dando hormonas Y cuando lleguen A la edad de 21 22 23 años Ya han pasado Por todo ese proceso Y cuando lleguen Un día Y llegan A recibir El conocimiento De la verdad Y digan Lo que viví No es lo correcto Quiero cambiar Mi vida Pero está Todo eso ahí La información Fue de afuera Ahora la pregunta Es como cambiamos Esa información No la cambiamos De afuera Hacia adentro Se tiene que cambiar De adentro Hacia afuera Y tanto Y tanto una persona Que ha experimentado Eso Por ejemplo Ya no va a poder Ver en su cuerpo Necesariamente Lo que Quizás debió Haber proyectado En toda su vida Y va a tener Y va a tener que tener Una seguridad En el corazón De su salvación Por encima Del efecto Que haya tenido En su cuerpo Y todos los demás Tenemos que ser Suficientemente maduros Para aceptar El proceso espiritual De una persona Como esa Si no ¿Cómo vamos a trabajar Con este mundo? Póngase a pensar ¿Cómo vamos a trabajar?